Sueño con ver todo, todo lo que quiero ver Para vivir cientos de experiencias Infinitas aventuras en mi idioma Para vivir y revivirla siempre que yo quiera Sueño con ver todo lo perfecto y llenarme de color Sueño que sin salir de casa Viajo por el mundo a toda velocidad Sueño que cada día mi familia esté aquí Y hablarles todo el tiempo que yo quiera Gracias por ver el video Gracias por ver el video